Comida 3 estrellas Michelin para los más vulnerables. Estamos en el que va a ser el restaurante del chef Dani García en el Hotel Four Seasons de Madrid y están cocinando mil menús diarios para los más vulnerables. Bueno, aquí tenemos uno de los platos de pescado de la semana, del menú semanal. En este caso es la alubina, que la cocemos al horno con unas patatas con romero y una salsa bilbaína. Aquí tenemos carrilleras de cerdo ibérico, que hemos cocinado unas 14 horas al horno a 70 grados, con vino tinto. ¿Cuántos gramos son para cada persona? Estos son unos 400 gramos por persona, es una buena ración. Queremos que la gente se sienta bien satisfecha, porque muchos son la única comida que podrán hacer al día. La idea es crear comida que todo el mundo... Comida casera, pero muy sana. Todo con producto fresco... La verdad que es relativamente parecido a lo que yo puedo hacer de comer aquí para mis hijas, ¿no? Y eso también un poco me hacía ilusión, ¿no? El hecho de poder hacer un menú que se acercara también un poco a lo que yo puedo hacer en casa cada día. Acostumbrados a dar de comer por placer, ahora dan de comer a los que más lo necesitan. Normalmente esta cocina es la de banquetes, o sea, está preparada para hacer unos 400-500 comensales a muy alto nivel. Pero ahora se está haciendo mil. Mil, pero a grande escala. El arroz con leche de Dani, que está empezando a emplatar a Chefran, es un arroz con leche que la verdad son tres días para hacerlo, pero vale la pena. Nosotros arrancamos todos los días a las siete de la mañana, de siete a más o menos dos o tres de la tarde, y preparamos mil comidas diarias. Y en cada bolsa nosotros tenemos, como dije, un plato fuerte, que sería algo como así. Tenemos un postre que son diferentes cada día. Una de las cosas que más emociona es cuando te dan un buen feedback y los centros sociales te dicen que gran parte de la gente que está yendo a estos comedores sociales no habían ido nunca. Queremos ser útiles. Ayudar a la Comunidad de Madrid es un lujo para nosotros. Yo creo que estamos obligados cada uno a cumplir nuestro rol siempre y cuando podamos, teniendo posibilidades, ¿por qué no hacerlo? Si todos lo cumpliéramos, probablemente viviríamos en un mundo todavía mucho mejor.